¡Bien! ¡Vamos a ser profesoras en una guardería! ¡La, la, 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 la! ¡Qué contentas os veo, Ana y Elsa! ¿Estáis seguras entonces? ¿Vais a ser capaces de cuidar de todos estos niños vosotras solas? ¡Por supuesto que sí, Ruth! ¡Nos encantan los niños! ¡Pero si son los angelitos! ¡Es súper fácil! Bueno, de acuerdo. Pues nada, yo me marcho. Cualquier cosa que necesitéis, estoy al lado. ¡De acuerdo, Ruth! ¡Vete tranquila! Venga, hasta luego, chicas. ¡Ah, ah, ah! ¡Chau! Necesito un pañuelo. ¡Pero no llores, no llores! Toma, aquí tienes un pañuelo. ¿No te encuentras bien? ¡Pobrecita, no se encuentra bien! Mira, toma, toma un pañuelo. Tengo mucha sed. Necesito un poco de zumo. Bueno, toma, límpiate un poquito las lágrimas y ahora te doy un poquito de zumo. Pues yo tengo hambre, mucha hambre. ¡Quiero comer! ¡Me duele el estómago! ¡Quiero comer! ¡Claro que sí, tesoro! Ahora enseguida te hago unos fideos, no te preocupes. A ver si me acuerdo cómo se hacían. Porque claro, en el palacio nosotras nunca cocinábamos, teníamos cocineros. Espero que estén ricos. Bueno, pues los fideos ya están. A ver, que saco un babero para que no te manches. Ya está. A ver, chiquitina, que bien vas a comer, bebé. Pues venga, a la de una, a la de dos y a la de tres. Ya pues nada, no pasa nada. Si no quieres comer más, has comido ya muy bien. Lo dejamos así, ¿vale? ¡Ay, Ana, ven a ayudarme! No sé qué les pasa a Abril y a Sofía, que no paran de llorar. A ver, Sofía está súper calentita. A ver, a Abril. También. Yo creo que tienen fiebre. Vamos a ponernos el termómetro. Voy a abrir el maletín. A ver, el termómetro. Aquí. Ay, Ana, ¿qué vamos a hacer? Sí, sí, Abril tiene fiebre. Ay, pues yo creo que Sofía también. ¡Hola, mami! Pues ya está Elsa. Ya están las dos dormiditas. Ay, pobrecitas. Ana. A mí me parece que falta un bebé. En el parque están Bruno y Natalia. Y en los balancines están Mara y Tamara. Ay, hemos perdido a Lara. Ay, ¿qué hacemos Elsa? ¿Dónde ha podido ir? No lo sé, no la he visto. Yo tampoco. ¿Has mirado por allí? Sí, no está. ¿Y por allí? Sí, sí, por allí también y tampoco la veo. Mira, Ana, está a punto de caerse a la piscina. ¡Te pillo, pequeñina! ¡Madre mía, vaya susto que nos has dado! Anda, vamos a volver a la guardería. Esto de ser profesora de bebés es mucho más duro de lo que yo pensaba. Y que lo digas, estoy agotada. ¡Suscríbete al canal!